Nos han bloqueado desde donde sea que no podemos salir. Teníamos pactado desde anoche salir a la 3 y ahora llegan y nos dicen que no podemos salir a la 3. Bueno, vale, pues les hemos dado 5 minutos más de tregua y si no quieren por las buenas, pues vamos a tener que romper por las malas. Los tractores no entienden de caminos, saben andar por el campo. ¿Y cuál es la idea entonces? ¿Qué van a hacer? Pues si en 5 minutos no nos dan... Nosotros queremos llevar una manifestación organizada y sin desmadres. Pero si ellos quieren que hagamos desmadres, pues lo hacemos, no pasa nada. ¿De momento habéis cortado esta carretera? De momento esto está cortado ya. Y la intención es parar ahora, cortar la autovía de una manera o de otra y ya veremos. A ver, una moto de la Guardia Civil no puede mucho contar un monstruo de estos. Manuel, ¿qué estaba pactado? El acuerdo era que nosotros hoy a las 10 salíamos con la Guardia Civil escoltándonos hasta la M30. Y eso se está incumpliendo. Eso estaba pactado desde anoche a las 8 de la tarde. ¿Y entonces ahora qué vale es la decisión? Pues ahora estamos aquí todos en asamblea y cualquier momento salta la chispa y tiramos a donde sea. Les hemos dado 5 minutos más de negociación. Pues que tienen 5 minutos de negociación. Ya de momento hemos dado un salto más y hemos parado esta carretera a pie. Iremos dando saltos. Si no nos quieren hacer caso, pues esto es todo progresivo. Yo no tengo ganas de manifestarme. Yo tengo ganas de que la situación del campo se arregle. Yo estaría muy ricamente haciendo mi trabajo. Pero si no me dejan otra opción, pues tendré que salir. No me queda otro huevo. Y con esto pasa lo mismo. ¿Y qué os han dicho esta mañana para haber roto esa negociación que tenían? Que no podemos salir. Pues yo sí sé lo que les pasa. Han cortado en Talavera, en la Sierra de Madrid, en Guadalajara, no sé qué. Y se ve el gobierno con 15 o 20.000 tractores, metió en Madrid y una leche. Pues una leche los van a tener ahí. Llevamos reivindicándolo ya 8 meses o 10. Que esto no puede ser. Que la locura esta de reforma de paz que han hecho es una locura. Y siguen duro molino. Pues venga, al ataque. Vosotros sabréis lo que queréis. ¿Cómo están los ánimos, Manuel? Pues ya lo ves, ya la Guardia Civil, quitaros de aquí y ya no hacemos ni punto caso. A punto de la desobediencia. Es que la verdad que esto es vergonzoso con lo que hemos hecho los agricultores para toda España. Con la pandemia, con la filomena, con nuestros tractores abriendo caminos para que la gente fuera a las fábricas. Con nuestros tractores desinfestando universidades, colegios, pueblos enteros con nuestro dinero. Y que ahora nos estén acosando como si fuéramos delincuentes. ¿Otra vuelta de tuerca más así? No, ya no hay más tuerca. Ya lo expliqué el otro día en la televisión. Ya no hay más vueltas de tuerca. Ya si damos otra pretón ya se rompe. La tuerca no se rompe. La tuerca son ellos. El tornillo somos nosotros. Y esto es vergonzoso que nos traten como nos están tratando. Que no somos delincuentes. Salir a trabajar las pérdidas no merecen la pena. No podemos. Y la competencia es el desleal que tenemos con otros países de Marruecos y de esos sitios. Ya está.